No necesitas más. Entraré. Me encanta porque se quedan como... ¿Cómo? ¿A qué nivel eres? Tres. ¿Cómo? ¿Cómo? En plan... ¿A qué tengo que matar? Dime. Dime. ¡Ah! Calla. He leído el... ¡Ah! Es verdad. Se me había olvidado que iba lo de arriba. Mira, cada vez que digo que... que... desde 2021 tengo una memoria a corto plazo horrible... ¿Y no me creen? Me digo... me da una rabia por cosas como esta. ¡Ah! 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 ¿Qué coño haces aquí? Vaya, si es Cassandra de los Agíadas, la portadora del águila y mensajera de Zeus, la que encendió mil corazones. Alcibiades, me han llamado muchas cosas. Pero lo último que has dicho te lo has inventado. A mi joven amigo Orquímedes no le vendría mal tu talento legendario para cortejar al objeto de su deseo. Tendrías mi eterno agradecimiento. Me gustaría saber más sobre el hombre que me pide ayuda. Me llamo Orquímedes. Acudí a Alcibiades porque siempre alardea de sus gestas como amante y conoce a Praxila. Soy un amistios, no un amante célebre. ¡Tonterías! Demostró fuerza, destreza y resistencia cuando hizo a Roxana morder el polvo. ¿Qué debo hacer? ¿Te suena el nombre de Praxila? Me resulta familiar, sí. ¿Quién es? ¡Oh! ¿Qué quién es? Una poetisa bendecida por el propio Apolo. Describe a los dioses como si fueran sus amantes. En sus manos, su lira es un arma legendaria. Quiero conocerla. Pero me aterra a hablar con una diosa. Como ella. Da sandeces. Normalmente, si llevas flores a una mujer, ella te enseña la suya. Aunque hablamos de Praxila, no le impresiona cualquier cosa. ¡Claro! Que no bastará con una flor normal. Tienen que ser dignas de una diosa. Acudo todos los años al festival de poesía de esta costa. De todas las flores, ninguna es tan aromática y radiante como la rosa coral. Consigue un ramo y se abrirán ante ti todas las puertas y piernas. Regresaré con tus flores. ¿Dónde puedo encontrar una rosa coral? Parece rara. Correcto. Sin embargo, y como todo lo bueno en esta vida, cuesta más de lo que la mayoría están dispuestos a esforzarse. Están en la cima de un monte cercano. ¿Dónde debería llevarlas? Al campamento. Praxila estará en su tienda. ¿Has mencionado algo sobre un festival de poesía? Sí, es uno de los muchos en homenaje a Apolo, pero este de todos ellos ocupa un puesto especial en mi corazón y en otros lugares. Otros festivales son más estirados. En este rendimos culto como en Ménades. Ok. Por favor, si eres igual con la espada que en el amor, como dice Alcibíades, volverás a mí con la rosa coral. Como poeta, lo mejor será que me quede en el campamento mientras tú trepas. Los osos y lobos darían cuenta de ti en un instante. Volveré con las rosas. Vale. Pues ahora tu caballo es mi caballo. ¿Sabéis otra saga que me gustaría hacer en directo? La de Metal Gear. En plan, todos los que pueda hacer por aquí, en PC. ¡No! Esta debe ser la rosa coral. Uno, dos, tres, cuatro. Yo he ido rollo... si va rollo aspiradora, las pillas. Ya, por eso digo, los que se puedan en PC. En plan... He abierto justamente diciendo eso porque hay algunos que... ¡Lobo! ¡Ah! Tengo tus rosas corales. ¡Has vuelto! Es... es perfecto. Las rosas son perfectas. Mira cómo relucen. Y la fragancia. Ahora tienes que llevárselas a ella. Has venido hasta aquí para conocerla. Creo que deberías hacerlo tú. Por favor, me pongo muy nervioso y no puedo hablar. He compuesto un poema para que lo recites. Mira, dice así. No voy a recitar un malaca poema. Ese es tu trabajo, no el mío. Entonces debo ensayar. ¿Podrías llevarle las flores antes de que se marchiten? Vale. Pero el resto hazlo tú. De acuerdo. Está justo ahí, en su tienda. Ve a dárselas. ¿Praxila? Te traigo flores de parte de Orquímedes de... A algún lado. ¿No te dije que trajeses el vino hace cinco minutos? Cassandra de los Ajíadas. Deja que te presente a mi querida amiga Praxila. Musa de Apolo y señora de las Cuerdas Doradas. ¿Tú eres Praxila? ¿No esperabas a una poetisa madura, mercenaria? Sería ridículo por mi parte asumir que una maestra de tu oficio iba a ser joven. Praxila, esta es Cassandra de los Ajíadas, la portadora del águila y mensajera de Zeus, la que encendió mil... Cassandra K. ¿K? Candela y piedra proyecta, prende fuego en varón y hembra. Hombre doliente mujer afecta, por sentirla cerca los dos desesperan. ¡Ah, qué maravilla! Mira esos hombros. Milicia espartana, castigo y azote del alma tirana. Reta a Poseidón con descaro y arrojo. Alcibíades a esta no le quito yo el ojo. Cuando me dedica a poemas nunca es tan amable. Te traigo unas flores, pero no son de mi parte. Son de parte de Orquímedes. Está justo... Bueno, estaba justo ahí. ¿Una rosa coral? Le diré a mi sirviente que la ponga con las demás. Prefiero los actos a los gestos fáciles. ¿Dónde estará esa chica? Juraría que en esa cabeza solo hay agujeros. No lo quería con esos agujeros. Akaiko no está. Esa idiota se tiene que haber escapado con ella. ¿Akaiko? Akaiko es la legendaria Lyra de Praxila. La dejé ahí nada más afinarla poco antes de que llegaseis. No puedo salir a escena sin akaiko. La verdad es que Orquímedes se largó corriendo. Tenemos que recuperar esa Lyra. Por favor, sin Praxila poniendo a todos a tono, este festival solo es un puñado de jovenzuelos comparando el tamaño de sus... versos. ¿Tan especial es la Lyra? ¿No puedes hacer tu recital con otra? Sin sus sandalias aladas o el escudo espejado, Perseo no era más que un hombre. ¿Existirían las mismas leyendas y misterios si hubiese cumplido su tarea sin un arma legendaria? Es muy valiosa, tanto económica como sentimentalmente. Orquímedes y la sirviente desaparecieron a la vez que la Lyra. Algo me dice que están compinchados. Vaya, con lo buen chaval que parecía. Alcibiades invitó a una víbora a mi tienda. ¿Dónde la pueden haber llevado? No hay sitio mejor para una venta ilícita que un festival de poesía. Encontraré a los ladrones y la Lyra. Vale. ¡Ah! La Lyra, la Lyra, la Lyra, la Lyra, la de... ¡Hola! La Lyra de Praxila ha desaparecido. ¿La has visto? ¿Que a Praxila le ha desaparecido la Lyra? ¡Es terrible! Para empezar, nada de Eurípides. Y ahora esto, Creusis no es lo que era. ¿Conoces a un tal Orquímedes? ¿Orquímedes? ¡Orquímedes! ¡Es ese chaval que va con las víboras! Sí, ya sé quién es. Llevará acudiendo al festival unos tres o cuatro años, más o menos. ¿Las víboras? ¿Quiénes son? Ah, ya sabes cómo van estas cosas. Los débiles se juntan para hacernos débiles a los demás. Tomaron hace tiempo el templo de Atenea y Tonia. Hoy en día es difícil viajar por el camino sin que alguien te asalte con una espada. ¿Podría Orquímedes haber llevado la Lyra allí? Espero que no, por su bien. Las víboras son peligrosas. Y si la llevase allí, probablemente se la quitarían a la fuerza. Es uno de esos críos prescindibles que tienen para hacer bulto, ya sabes. ¿Recuerdas si tenía una Lyra? Yo juraría que no. Vi que hablaba contigo y luego se dirigió a la tienda de Praxila. Últimamente pasaba mucho tiempo con la hilota de Praxila, esa tan hermosa. Di por sentado que estaban, ya sabes, hablando de sus cosas. Guiño, guiño. ¿Es el templo de Atenea el mejor lugar para vender una Lyra robada? Ah, por desgracia allí puedes vender y comprar cualquier cosa. Pero si acudes a las víboras, al que robaste no se atreverá a seguirte. Una pena, era un templo muy hermoso. Gracias por la ayuda. Espero que encuentres la Lyra. Cuidado con las víboras en el templo de Atenea y Tonia. Cerquitas, ¿eh? Hora de meterse. Vamos. Vale. Si no, eso sí O sea, si... Hola Ahora Lo bueno que tienen Estas misiones es que Están todas cerquita Bueno, no todas, pero casi todas Por favor Ayuda Tú eres la sirviente La que se fugó justo cuando desapareció la lira Puedo explicarlo Porquímedes me convenció Dijo que con los dracmas Compraríamos mi libertad Cuando escapamos y quiso llevar la lira a las víboras Dije que no Las víboras dijeron que sí De modo que ahora las víboras tienen a Orquímedes y la lira En cuanto a ti, si quieres ayudar Vuelve con Praxila y pídele perdón Vale Vamos a recuperar adrenalina Seguro que Orquímedes y la lira Están allí Vale A ti te mato fuerte Por aquí me suena Estará el cadáver todo Por aquí No había alguien del culto No No vas a avisar A nadie Si tú menos Amomir No No El 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 Hola Buenas Noches Los ratones me chantajearon para robar la lira Lo dudo mucho En cuanto me abresaron, me la quitaron Malaka, se lo tenía merecido ¿Te obligaron a robar la lira de Praxila? No, me dieron la confianza que a mí me faltaba Cada vez que bebíamos nos quejábamos de la poesía y del festival Y un día se me escapó que Praxila es mi madre ¿Cómo? ¿Praxila es tu madre? En efecto, nos abandonó a mi padre y a mí cuando yo era pequeño Sentía que estaba destinada a ser una poetisa errante A Kaiko, mi padre, fabricó la lira y se la regaló el día de su boda La adoraba más que a nosotros Yo solo quería que sintiese lo mismo que nosotros cuando se fue Hombre, a ver Falta contexto Falta contexto Falta contexto aquí Si no había nada malo en todo esto, sinceramente se merece todo lo malo Por haber abandonado a su familia Praxila tiene lo que se merece por abandonar a su familia Solo quería que sintiese algo del dolor que sentí yo ¿Por qué no me siento mejor? Orquímedes Sé que todavía tienes la lira Debes dármela Se me rompió durante la pelea Malaca Espera, antes de que te vayas Necesito consejo ¿Debería hablar con Praxila? No sé qué hacer Habla con Praxila con franqueza A lo mejor te ha echado de menos Pero no sabía cómo volver a casa Necesito tiempo para pensar lo mejor Mi padre, mi madre, mis amigos Por favor, no le digas a Praxila quién soy Ok Pues no lo diré Vale Vale He podido recuperar la lira Pero no está entera Gracias Oh, pobre Akaiko ¿En qué travesura te has metido? Vale Oh, Cassandra Azote de ladrones Agradezco que me hayas devuelto a Akaiko Pero debo pedirte otro favor ¿Ayuda para arreglar la lira? Perspicaz, además Mírala La madera ha cedido El cuerpo está astillado Está desafinada y destemplada ¿Crees que se puede recuperar? Hace años que Creusis alberga este festival La propia ciudad ha crecido en torno a él Y siendo los instrumentos frágiles como el corazón del poeta Es normal que haya un fabricante de liras en el puerto No está lejos Pero visto que no hay nada seguro en estas colinas Voy a necesitar protección cualificada Puedo acompañarte hasta allí Haré que el viaje valga la pena En marcha Voy detrás de ti Este sitio me trae muy buenos recuerdos Pasó de ser un cuerpo a convertirse en una ciudad Y una reunión de amigos es ahora un festival Me siento mejor que en casa ¿Tu amor verdadero es una lira Y tu hogar un festival de poesía? ¿Nunca has querido echar raíces? Mi dulce criatura Tengo una vida más complicada de lo que parece Soy como Céfiro Debo ir donde me plazca Es algo que aprendí por las malas ¿Sin nadie del que preocuparte? Si solo vivimos para los demás ¿Qué objeto tiene la vida? No eres más que un esclavo O una bestia fiel como muchos Puedes hacer daño Si hubiese dado la vida que esperaba Tenía, doméstica y tradicional Habría muerto Por dentro, sí Pero habría acabado tirándome al mar Yo sé lo que necesito Este festival vuestro parece mucho más informal Que otros que he visto Sí, Dioniso se hizo con nuestras ofrendas a Apolo Y nos concedió el don del éxtasis Ya entiendo por qué atrae a gente de todos los lados No te equivoques El hedonismo es solo una parte del mundo Timica, ¿dónde estás? ¿Quién está armando ese jaleo infernal? La brisa marina no basta para disimular lo mal que hueles, Timica Praxila Llevo toda la semana guardando frutas para arrojarte Todo un honor viniendo de ti Necesito un favor Un idiota intentó llevarse a Akaiko Y necesita un cuello nuevo ¿Esta idiota? Esta idiota lleva una lanza filada Es una ayuda que contraté para recuperar a Akaiko Ahora es mi acompañante Muy bien, pónmela aquí Pobre, menuda tunda le han dado Pero puedes arreglarla, ¿no? Por supuesto que puedo No vas a encontrar a nadie mejor que yo fuera de Atenas El problema es que Akaiko es muy especial Tengo materiales normales, pero nada a su altura ¿Qué materiales necesitas? Tengo lo necesario para el cuello Pero al romperse el yugo viejo se llevó las cuerdas Ah, y la caja de resonancia tiene una grieta Habrá que cambiarla Entonces, ¿qué debo buscar? Algunos hacen el cuello y el yugo de hueso Pero en mi opinión, nada como la madera Las cuerdas se hacen con tripa Y para la caja podría usar una concha Pues a mí esas cuerdas no me parecen tripas Lo son Solo que puestas en remojo bastante tiempo y estiradas Seguro que disfrutas matando bestias legendarias para que Akaiko cante Ya lo he hecho He visto liras hechas con caparazones de tortuga En esta costa no hay muchas tortugas Pero una concha resistente servirá ¿Qué es el yugo y qué madera necesitas para sustituirlo? El yugo es la barra transversal a la que se unen las cuerdas Lo seguro es que para doblarla necesito madera flexible Creo que en eso estamos de acuerdo Volveré con el material necesario para reparar a Akaiko De lobo Vale pues Hay alguna Alguna zona de lobos Aquí cerca No Vale voy a ir camino recto A ver si me encuentro lobos Antes de Talsas Aunque se me hace muy raro Que con todos los lobos Que he matado a lo largo del camino No tenga Lo necesario Tío 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 Aunque vaya cachondeo Que te pasó con Con el Enden Tío Elder Aunque ¿Es Elden O Elder Tío Tío Y me resulta Y me resulta muy extraño El Den Tío 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 Te Tío 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 Los lobos son animales feroces. Los destriparé para Praxila. Estas tripas servirán para arreglar a Kaiko. ¿Por qué Elden? ¿Qué se supone que significa? Ya por saber, literalmente.